Voy a dar los pormenores de nuestra revolución Recordando a unos señores que murieron a traición A Madero lo mataron, victoriano y su ambición Por eso lo desterraron, por indigno a la nación A Jarranza lo mataron para subir a Obregón Y sus leyes respetaron para la constitución Y Obregón le dice a calle Por el bien de la nación Si yo y... Nos haremos los compadres, viva la revolución Y Obregón ya estaba electo, no tenía preocupación Pancho Villa estaba muerto, pero calles en acción Los tristeros continuaban en su lucha desigual Mientras ya se maliciaba lo de José León Toral El banquete en la bombilla teatro fue de la traición Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón Calles hizo presidentes a su antojo y condición Se apodaba el hombre fuerte jefe máximo mamón Pero vino un presidente Con valor y decisión Cárdenas que fue valiente lo expulsó de la nación Ya te di los pormenores de nuestra revolución Recordando a estos señores que murieron a traición ¡Gracias! 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 Voy a dar los pormenores de nuestra revolución Recordando unos señores que murieron a traición A Madera lo mataron Victoriano y su ambición Por eso lo desterraron por indigno a la nación A Carranza lo mataron para subir a Obregón Y sus leyes respetaron para la constitución Obregón le dijo a Calles ¡Gracias! Por el bien de la nación Nos haremos los compadres ¡Viva la revolución! ¡Gracias! 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 Gracias.